Toma el amor que te doy Y deja de soñar con aquella que no entiende el amor como lo entiendo yo Toma el amor que te doy Y deja de soñar con aquella que no sabe quererte como te amo yo Toma el amor que te doy Con los ojos cerrados déjate llevar Que el amor hoy en día no es fácil de encontrar Es más fácil hallar una aguja en un pajar Si te dan amor, tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Sin mirar de quien, tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Que el amor hoy en día está escaso Que el amor hoy en día se va al fracaso Que el amor hoy en día está muy caro Que el amor hoy en día está gritado Si te dan amor, tómalo, 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 tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Sin mirar de quien, tómalo, tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Toma el amor que te doy y deja de soñar con aquella Que no entiende el amor como lo entiendo yo Toma el amor que te doy y deja de soñar con aquella Que no sabe quererte como te amo yo Toma el amor que te doy con los ojos cerrados Déjate llevar que el amor hoy en día no es fácil de encontrar Es más fácil hallar una aguja en un pajar Si te dan amor, tómalo, tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo, tómalo Sin mirar de quien, que tómalo, que tómalo Tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Que el amor hoy en día está escaso Que el amor hoy en día se va al fracaso Que el amor hoy en día está muy caro Que el amor hoy en día está vetado Si te dan amor, tómalo, 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 tómalo Si te dan amor, ay, tómalo, que tómalo, tómalo, tómalo Sin mirar de quien, tómalo, 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 tómalo Si te dan amor, tómalo, tómalo Ay, chiquete, tómalo, que tómalo, que tómalo, tómalo Si te dan amor, tómalo, 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 tómalo Sin mirar de quien, tómalo, tómalo, tómalo ¡Suscríbete al canal!